El precio de la gasolina en Arkansas aumentó por primera vez en seis semanas debido al aumento del precio del petróleo crudo. Según la AAA, el precio promedio estatal de la gasolina es de 2.77, casi 10 centavos más que hace una semana, y aunque los precios han subido, los funcionarios declararon que los conductores en Arkansas están pagando el cuarto precio de gasolina más bajo del condado. Los funcionarios de la AAA declararon que el aumento del precio es porque el precio del petróleo crudo saltó alrededor de 80 dólares. Los funcionarios también agregaron que la tormenta de invierno afectó la entrega de combustible en todo el país. El aumento de precio puede ser de corta duración a medida que el clima invernal llega a su fin. El precio promedio nacional de la gasolina es de 3.15 por galón, un aumento de dos centavos en la última semana.